Amigos, estamos realizando un reporte especial sobre las condiciones en Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, el pronóstico para las próximas horas. Si usted tiene familiares, si usted tiene amigos que viven en esos tres estados, en Georgia, en Carolina del Sur y Carolina del Norte, le pedimos a todos ustedes que por favor le avisen a sus amistades que estamos dando esta información. Quiero saludar a todos los que se están conectando a esta hora, Yanis Vargas, Chispita Paparazza, saludos que está en Carolina del Norte también. Bien, este reporte es un reporte especial para nuestros amigos de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Estamos haciéndolo en este momento para ustedes, para mostrarles exactamente lo que está pasando o lo que va a pasar en esa zona. Por supuesto, queremos agradecer a Vargas González, Jevia y Baldwin, abogados en el 850-347-4001. Es nuestro grupo de asesoramiento que gentilmente se han puesto a la disposición de Noticias Generación News para asesorar a cualquier persona que necesite alguna ayuda durante el paso de un huracán. Recuerde que en momentos donde usted tiene que hacer reclamos, las aseguradoras siempre tiran para su lado. Por eso usted necesita estar bien asesorado y puede llamar de parte de nosotros a Vargas González, Jevia Baldwin. El número de teléfono, anótelo, 850-347-4001. Vamos inmediatamente con el mapa y como hemos dicho, este es un reporte especial que estamos haciendo para nuestros amigos en Georgia, en Carolina del Sur y Carolina del Norte. Vamos a hacer el resumen inmediatamente. Comenzamos primero presentándoles a ustedes dónde se encuentra el huracán. Dónde está este huracán, el huracán Michael y ustedes pueden ver la imagen y como le hemos mostrado en videos anteriores, pueden ver el centro de este huracán. Cuando estaba ya en Florida, bastante desarrollado, se podía sentir ese, se podía ver ese hoyito en el centro, ese círculo en el centro del huracán. Ahora ustedes ven que ese centro se está desapareciendo, lo que significa que este fenómeno atmosférico ya se está desorganizando, pero está dejando lluvias sobre gran parte del estado de Georgia. La parte norte del estado de Georgia, que no tiene aviso de emergencia, ahí es donde se encuentra Atlanta, está recibiendo también lluvias fuertes. Y hay algunas advertencias que se hicieron de tornado durante el día de hoy. Vamos a acercar un poco. Primero vamos a hacer un resumen para el área de Georgia. Así que todos los amigos que nos están viendo en este momento, vamos a hacer este resumen para el área de Georgia. Y agradecemos a todos, a todos por estar con nosotros. Hay algunas personas que tienen familiares en Savannah, Georgia. Quiero decirte, Toño Nati, gracias por escribirnos. También Maribel Cabrera nos pregunta sobre North Charleston, South Carolina y Carolina del Norte. Vamos a comenzar primero, amigos, con Georgia. Vamos a comenzar desde Atlanta. Mucha lluvia nos dicen, algo de vientos también se está sintiendo en ese momento. Cualquier persona que quiera comunicarse con nosotros, lo puede hacer a nuestra línea telefónica, que es el 305-900-4541. 305-900-4541. Esta es nuestra línea telefónica. Cualquier persona que esté en alguna de estas áreas, pues conviértase en nuestro reportero y puede llamarlo. Bueno, ahí ustedes ven el huracán Michael, ya lo están colocando como un huracán categoría 1, pero estamos esperando para actualizar el reporte. En minutos le vamos a tener a ustedes un reporte más actualizado. Vamos a acercar la imagen y vamos a mostrarle el estado de Georgia. Ustedes lo ven ahí. Esto es lo que son los vientos de huracán. Pero en este momento eso no es problema para nosotros. Lo que estamos analizando es la lluvia que se está sintiendo sobre el estado de Georgia. La parte de Columbus, la parte de Albany, la parte de Macom, es la parte que está recibiendo la lluvia más fuerte en este preciso momento, a esta hora que estamos transmitiendo para ustedes. Y si le damos el movimiento, mire, mire toda el área, Atlanta, Atenas va a estar recibiendo también fuerte lluvia durante las próximas horas y durante toda la madrugada. Pero la lluvia más fuerte la va a estar recibiendo Macom y la va a estar recibiendo el área de Augusta. Esto estará pasando durante toda la madrugada. Ahora hacemos un giro. Miren aquí durante la mañana, durante la mañana bien temprano, el área de Augusta va a estar recibiendo lluvia. Pero miren el área de Savannah. Los que nos escriben y nos preguntan que qué va a pasar en Savannah. Savannah y Brunswick están bastante alejados de la masa de nubes de lluvia, de la lluvia fuerte. Así que esas son áreas que están fuera de peligro en este momento. No obstante, no así el área, el área que estamos viendo. De Albany, que es donde está lloviendo fuerte en este preciso momento. Ponemos a correr Macom, que durante la madrugada va a estar lloviendo fuerte sobre esa área. Y miren Vidalia, Vidalia está en el borde de la lluvia fuerte. Atlanta, Atenas va a estar recibiendo lluvia bastante fuerte durante las próximas horas de la madrugada. Y atención Augusta, si ustedes viven en zonas inundables, durante toda la mañana, Augusta va a estar recibiendo lluvias bien fuertes. Esto es lo que va a estar ocurriendo. Vamos a cambiar un poco el mapa y vamos a poner en lo que tiene que ver con los vientos. Que en este momento no es ningún problema. No es ningún problema porque este huracán, como le hemos dicho, se está degradando. La lluvia que trae sí es bastante lluvia. Lluvia muy fuerte, por lo que todos tenemos que estar pendientes a lo que vaya a pasar durante la madrugada en esas áreas. Vamos a ver la acumulación de lluvia. Ustedes pueden ver donde ven toda esta línea. Desde Panamá City, Temprano, Albany, Macon. Todas esas áreas van a tener gran acumulación de lluvia. Vamos a seguir viendo lo que es la lluvia. Ahí ustedes lo tienen. Hay lugares en Augusta, por ejemplo, se pueden estar recibiendo dos hasta tres pulgadas en Atena. Dos a tres pulgadas de lluvia. Eso es lo que va a estar pasando para Carolina, para Georgia. Vamos nuevamente a mostrarles Georgia. Georgia, toda esta zona de Columbus, Albany, Macon, Atlanta, Atenas. Toda esa zona va a estar recibiendo lluvia fuerte durante toda la noche y madrugada. Eso es lo que estamos viendo hasta el área de Augusta. Es lo que ustedes, lo que les estamos mostrando. Esta es la imagen real del satélite. Esto es lo que está ocurriendo en este preciso momento que estamos transmitiendo. Ahí ustedes la ven. Mire, hay gente que me está preguntando sobre Orlando. Pues amigos, Orlando, Florida. Florida ya pasó lo que tenía que pasar. Así que pues no tienen que por qué pensar en eso en este momento. Estamos dándole seguimiento a tres estados. Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Georgia, South Carolina, North Carolina. Son los tres que le estamos dando seguimiento en este momento. Este reporte es específicamente para trabajar el asunto de estos tres estados que hay mucha gente que nos ha estado llamando a la redacción de Noticias Generación News, Noticias Charlotte, preguntándonos también Noticias Atlanta, preguntándonos también toda esta zona. Vamos entonces a ir al estado de Carolina del Norte. Vuelvo y les digo a ustedes, no estamos verificando en este momento los vientos porque este sistema se va a seguir degradando. Estamos mirando lo que tiene que ver con la lluvia, el agua fuerte. Mire, para mañana, a las ocho de la mañana, quizás voy a darle un paso un poco hacia atrás para poder mostrarle exactamente cuándo sería. Desde las cinco de la mañana, ustedes ven, esto es Georgia, el estado de Georgia, toda la fuerza que va a caer sobre esa área. Y desde las cinco de la mañana se va a comenzar a sentir ya en el borde de Carolina del Sur. Toda esta área de Greenwood, Columbia, Augusta, por supuesto, se es en Georgia. Toda esta área, Newberry. Mucha gente nos pregunta para su área, pero ustedes deben de conocer el estado, deben de conocer el mapa de su estado y deben saber dónde ustedes están localizados. Desde las cinco de la mañana de mañana va a comenzar la lluvia en Carolina del Sur. Mire, ya a las once de la mañana, estas áreas de Newberry, Union, Winsboro, Columbia, todas estas áreas van a estar recibiendo Rock Hill, van a estar recibiendo mucha lluvia, por lo que ustedes en Carolina del Sur deben de tener mucho cuidado. Charlotte, los amigos de Charlotte que nos escuchan a través de Noticias Charlotte. Charlotte, mañana en la tarde va a recibir mucha lluvia. Morsville, Shelby, Winsboro, todas las áreas alrededor. Esto es mañana a las dos de la tarde, esto mañana, tres de la tarde, entre ese momento, se va a estar recibiendo mucha lluvia en esa área de Charlotte. Y la gente que nos está preguntando por Fayville, la parte fuerte de la lluvia que está más hacia el norte del sistema, pasa por Fayville, sí, ya para mañana en la tarde también. Mañana en la tarde, toda esta área de Raleigh, toda esta área, Dorham, todo el área de Samford, de Fayville, toda esta área va a estar recibiendo también fuerte lluvia en Carolina del Norte. Aquí estamos viendo la lluvia, así que ustedes saben que en Raleigh, en Dorham, hay áreas que se inundan y pues son un completo peligro. Esto es lo que estamos viendo, esto es la lluvia que va a caer mañana, esto ya es en la noche. Raleigh, Dorham, Raleigh va a estar recibiendo lluvia desde muy temprano. Desde muy temprano, desde las 2, 3 de la tarde y prácticamente en la noche, todavía va a seguir lloviendo en esa zona. Ponemos a correr el mapa y ya ahí la lluvia se acerca un poco a Virginia Beach y la lluvia va a salir por el estado de Virginia. Y ahí prácticamente ni Atlantic City resultará afectada y comienza a moverse hacia el Atlántico. Eso es. Eso es lo que estamos. Eso es lo que estamos viendo en a esta hora en este informe. Vamos a ver el radar en este momento. Vean el radar de qué se trata y de qué es lo que se espera en este preciso momento. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, vamos a comenzar, vamos a seguir actualizando. Se espera que hoy a la una de la mañana, mientras el sistema esté entrando en el área de Atenas, como les dije, de Augusta, ya no sea huracán Michael, sino que se llame Tormenta Michael. Así que esas son buenas noticias. El sistema sigue degradándose, el centro sigue desorganizando y es prácticamente lo que estamos viendo en esta imagen del radar. Como les hemos explicado, miren las primeras imágenes donde el centro del huracán se ve bien organizado, primero redondito como un ojo y luego se sigue desintegrando, se desaparece y se convierte ya no en una masa que va en círculo, sino en una masa desorganizada. Mucha lluvia es lo que trae, pero son buenas noticias para los residentes de Georgia y de Carolina del Sur y Carolina del Norte en cuanto a los vientos. No obstante, hay que estar pendiente a la lluvia porque es mucha lluvia la que trae este sistema durante esta madrugada. Estamos a través de Noticias Generación News. Le pedimos a ustedes que por favor compartan este video para que más y más personas tengan la información que le estamos dando a esta hora de la noche a ustedes. Vamos inmediatamente a seguir con el reporte. Todo lo que hemos estado ofreciendo a ustedes en cuanto al paso de este huracán. En breve vamos a venir con un reporte completo. No se vaya porque vamos a seguir con este reporte aquí en Noticias Generación News como una presentación de nuestros profesionales. Nuestros profesionales. Noticias Generación News está brindando un servicio de forma gratuita para las personas que nos siguen. Y es que usted puede llamar a los profesionales en reclamaciones. En este momento hay que estar bien atento. Nos referimos a nuestros amigos de Vargas González, J.B.A. y Baldwin. Son expertos en reclamaciones en el 850-347-4001. 850-347-4001. Recuerde, usted debe de estar bien informado. Usted debe de saber que este tipo de reclamaciones no la puede hacer cualquiera ni usted mismo antes de llamar al seguro. No llame al seguro si usted no ha buscado el asesoramiento que le estamos prometiendo y que le estamos dando el asesoramiento que solo le pueden dar nuestros amigos de Vargas González, J.B.A. Baldwin en el 850-347-4001. 850-347-4001. Asesoramiento completo y profesional y completamente gratis. En el 850-347-4001. Gracias por ver el video. 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 Miren ahí, qué fuerte ahí las palmas, cómo se mueven. Miren techos volando. Y miren esos árboles, cómo se mueven ahí. Miren ese árbol que vamos a mostrarles para que ustedes vean cómo cae, cómo es arrancado de la tierra. Guau, imagínense la fuerza que tiene. En la playa, miren cómo volaban también los techos como si se tratara de papeles, como si fueran papeles los que estuvieran volando. Todo esto ocurrió durante el paso por el área del Golfo en Florida durante el día de hoy de este huracán que entró con vientos de 155 millas. Un viento prácticamente en un huracán prácticamente en categoría 5. Todo fue catastrófico en aquella zona, ya se han reportado muertes y también al mismo tiempo se ha reportado muchas pérdidas, muchos techos, muchas casas quedaron destruidas en aquella zona. Dicen que la zona de México Beach tendrá que ser reparada completamente catastrófica, completamente catastrófica la entrada de este huracán por esa zona. Ustedes están viendo los visuales y están viendo exactamente cómo es que se ha dado esta zona. Veamos más visuales. Miren ahí, esto fue durante el día de hoy, eso es en México Beach, miren cómo quedó eso ahí inundado. Casas destruidas completamente, todo hundido. Miren ahí, qué increíble, qué impresionante. Casas completamente destruidas fue lo que se vivió en Florida durante el día de hoy, una cancha bajo techo también destruida. Gracias. Y ahora, sin embargo, que sea libre. El